¡Hola, hola, mis estrellas! Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Estrella, para las que no me conocen, y esta es una nueva colaboración con la tienda SHEIN. Así que déjenme que les muestre, pues, lo que me llegó en la cajita, ¿ok, mis estrellas? Y vamos a comenzar con los zapatos. Me llegó en una cajita, pues, así, mis estrellas. Y miren qué bonitos son estos zapatos. Miren qué bello están. Lo voy a acercar para que lo vean mucho mejor. Miren qué lindo el detalle, pues, del frente. Esto aquí me gusta mucho, estos diamantitos. Y me encanta que son súper cómodos. De hecho, ayer los puse en un video que hice para Instagram. Así que si no me siguen en Instagram, por favor, aquí les voy a dejar para que vayan a apoyarme por allá. Cada día vamos creciendo más y descubriéndonos más y más. Aquí está el taco. Miren qué precioso está. Y luce muy delicado y también son muy cómodos. Por otra parte, también me llegaron otros similares que les voy a mostrar ahora. Y es que para mí no hay nada mejor que estar cómoda. Por eso es que estoy eligiendo mucho estos estilos de zapatos. Que aparte de que se están llevando muchísimo, pues, también son muy cómodos. Miren estos, mis estrellas. Qué hermoso están. Lo primero que me gusta de estos zapatitos es el color. Este rosado fucía precioso que para estas fiestas yo pienso que lo voy a súper llevar mucho. Miren qué bonito es el diseño. Aquí les muestro. Miren qué bello. Me encanta ese brillo que tiene. Y esto que va en el pie, pues, como les voy a mostrar en el video al ladito. Y vienen bastante cubiertitos. Me gusta mucho el material de estos zapatos. Se ve un material muy bueno. No se ve para nada chippy. Comparándolos con otros zapatos que he comprado anteriormente en otros lugares que no han servido para nada. Miren qué precioso están mis estrellas. Son una verdadera belleza. Ambos son de la talla 37. Por aquí les dejo, miren. 37. Y son bien comoditos. Aparte de que son bien bellos. Y vamos con este vestido de la talla small. Es a 95 poliéster. Y 4.3% elastane. Pienso que elastane es esta tela que a mí me encanta tanto. Miren cómo es, mis estrellas, esa tela. Espero que lo puedan apreciar bien. Y miren eso. Es como gruesa. Es stretch a la vez. Muy buena calidad. Me gusta mucho eso. Miren las mangas. Es manga larga. Bastante stretch. Tiene estas dos esponjitas aquí en los hombros que hacen que el vestido como que te estilicen. Me gusta mucho. Aquí en el video lo van a poder ver. Aquí asimetrical. Están con la falda más debajo de las rodillas. Y con una apertura en la parte de atrás. Un vestido y el otro. No sé, pero este me parece como color naranja. Porque miren el color. Y miren este rojo. Sí se puede diferenciar, ¿cierto? Este como que es naranja. Y este como que es más rojo. No sé ustedes qué opinan mis estrellas. Bueno, en fin. Este es otro vestido de la misma tela. La misma talla. Miren mis estrellas. Solo que este es de corte cuadrado. Aquí en el frente. Es mangas largas. Miren qué bonito está. Y es también debajo de las rodillas con una apertura. Pero esta vez en los lados. Aquí en el video van a poder ver. Cómo se me ve puesto. La verdad es que está bastante bonito. Y tiene muy, pero que muy buena calidad. Se lo súper garantizo. Ustedes saben que para ahora, para las pies. Estas, pues esto es lo que se va a llevar mis estrellas. Y me gusta mucho la forma de esos vestidos que te hacen ver una cinturita pues pequeñita. Vamos con otro vestido de época. Porque miren el color. Y también, bueno, la verdad es que yo esta vez cogí puros vestidos elegantes. Y qué hermoso está este vestido. Qué bello es. Miren, es largo. Y me gusta mucho que es aquí cuellito. Y miren las mangas. Qué bonita está. Está precioso. Me gusta mucho el color. Está muy de temporada. Ustedes saben que esto es otoño. Y también, pues, la apertura que tiene aquí me encanta. Son como vestidos muy elegantes. Pero a la vez son bien sexys. No enseñan de más. No enseñan más de lo que tienen que enseñar. Lo suficiente para que nos veamos sexys, pero decentes y sofisticadas. ¿Qué no, chicas? Este es un poquito parecido al verde, pero no demasiado. Sí tienen la mayoría de la misma forma. Este es la manguita tres cuartas, ¿será? Manguitas cortas, pues. Está bien bonito. Un poquito cuello alto. Recuerden que es otoño, que está bastante frío. Este es como un azul marino. Muy bello, muy precioso. La misma forma que los otros. Miren mis estrellas. Estos son unos vestidos que yo sé que mis chicas, mis señoras, ya más grande lo van a amar. Como se ve. Me gusta mucho este diseño de aquí de la cintura porque hace que la cintura se vea más pequeñita. Recuerden que si se arruga un poquito aquí, nos simula mucho la tripita de aquí de frente. Y queda muy bonito puesto. Este, a diferencia de los otros, es stretch, pero no tanto. Entonces hay que tener cuenta con eso. Pero está bien elegante y bien bonito y me gusta mucho el color. ¿Qué opinan ustedes, mis estrellas? Como ya ustedes saben, como mi habitación, como mi cama, como todo, no puede faltar un morado. Todas mis campañas yo tengo que coger un color morado en todas sus facetas. Puede ser morado oscuro, como este hermosísimo vestido que está acá. Mira, miren qué lindo es, mis estrellas. Cuellito B que estiliza mucho. Trae bolsillos. Es muy elegante este vestido con la falda ancha. Así pueden ver. Y también trae su apertura en la parte del frente. Es una apertura totalmente abierta, pero que cuando tú te lo pones, pues no se abre. Tiene que abrir. Se abre si tú sacas la pierna, si no, no se va a andar abriendo así porque trae, viene como ustedes saben. Me gusta mucho también de la talla small y tiene muy buena calidad. Ahora que lo veo así de cerquita y lo toco y lo puedo, esta es mi primera impresión porque lo estoy, pues estoy abriendo la cajita con ustedes. Entonces, este me encanta. Definitivamente no es stretch. Para nada, pero está muy, pero que muy hermoso, mis estrellas. Y ahora vamos con los pantalones. Claro que sí, chicas. Este es un denim en blanco. Muy bonito. Ahora con sus bolsillos normales. Porque el que cogí en la campaña anterior tiene los bolsillos como con corazones. Pero sabemos que no a todas les gusta este estilo. Este es totalmente campana, talle alto. Ya mismo me lo voy a medir. Miren cómo es la campana. Está bastante bonito. Está ahora de que me sirva porque lo veo súper pequeño, pero yo no tengo mucha cintura. Entonces es bastante stretch. Qué nice. Yo pienso que me voy a enamorar de este pantalón. ¿Qué opinan ustedes, mis estrellas? Vamos a ver la talla para compartirle la información, pues, completa. Este es 36, S36, 4. Déjenme ponerle aquí para que vean qué es lo que le estoy diciendo. ¿Ya ven, mis estrellas? S36, 4. ¿Ok? Ese es como un S4 en su página. Ya saben, miren los botones normal. El zipper. Vamos a ver. Ah. Perfecto. Bien. Fabuloso. Eso es lo que me gusta porque cuando los zipper se quedan astascados, a mí me da de todo, mis estrellas. De todo. A ver, mis estrellas. No soy mucho de los colores neutros. No me gusta mucho el negro, pero necesitaba un pantalón así que tirara como a leather, pero que no fuera leather, que fuera más pantalón. Si saben a lo que me refiero. Este brillo un poquito como el leather. Es pitillo. Y yo sé que dicen que las mujeres bajitas no se pueden poner pitillo, pero a mí nadie me pone límites. Yo puedo ser lo más bajita que yo pueda ser. Yo lo que tengo es que combinar mi pantalón con unos zapatos del mismo color del pantalón para que mi pierna se vea más larga y les resolvemos el problema esto. ¿Verdad que sí, mis estrellas? Miren qué chulo. Este es un estilo muy antiguo. Así, todo gomoso. Todo bien cuerpo muestra. Con su bolsillo aquí, los del frente también son bolsillos reales y trae una cadena de botones que es lo que menos me gusta. Me gusta más con su zipper, pero de vez en cuando algo diferente, you know, guys. Vamos a ver cómo queda esta vaina puesta. Ya saben, también se pone su correcta por aquí. Me encanta. Está muy bonito. Es poliéster, elastine, qué sé yo quién. Y es de la talla small. Este ya es mi todo estilo. Ustedes saben que yo soy súper nice enferma con los baggy jeans. Y este tiene el estilo preciso. Me gusta y me encanta el color. No tenía uno de este color. Y lo quería así que se viera expensive, caro, bello. Todo guau, ¿no, chicas? Entonces, miren cómo es, de corte totalmente cuadrado, ancho. Y tiene sus bolsillos atrás. Tiene su cosa de ponerle la correa. Bolsillos adelante. Su botón del mismo material del pantalón. Y este pantalón definitivamente se ve carísimo. O sea, una cosa increíble. Me gusta mucho este diseño que tiene aquí. Lo que lo hace diferente al que tengo, parecido a este pero negro. Y así, así a simple vista. Me encanta. Y ahora sí, vamos entrando a los colores que me encantan. Rojo. Rojo sangre. Rojo felicidad. Rojo celebration. Rojo gustation. Rojo estoy enamoration. Ustedes saben que a mí, matenme con los colores, ¿eh? Esta belleza es roja. Este es como un tanto acampanadito. Es como buscando campana, pero no. Ahí entre dos no tiene bolsillo. Eso es lo que no me gusta. Se le pone su correa aquí. Se le pone su botoncito aquí. Está muy bonito este tiro alto, talle alto. Y ya en el video ustedes van a ver cómo pues me queda puesto. Pero yo creo que me va a quedar lindísimo porque está bien bonito. Y el color está precioso. Me encanta. Y mis estrellas, lamento informarle que buscando el ID de este para compartirlo en mis otras redes sociales, me di cuenta que ya está agotado. Ya no hay más de estos. Espero que si ustedes entran, pues en la talla, que lo hayan puesto de nuevo porque está lindísimo. Y lamentablemente ya no está disponible. Es como Pierre de Culebra, pero en color beige, color muy acetado por todas las influencers. Miren cómo es la tela, mis estrellas. Miren qué belleza. Está allí alto. Lissadito aquí. Y es así, con una apertura aquí abajo, parecido al verde de la campaña pasada. Si no han visto mi video anterior, vayan a verlo porque también hay muchas cosas raras y bonitas. Ustedes saben que mi trabajo es buscarle a ustedes lo más rarito y bonito de Shein para que no andemos todas iguales. Así que déjenme ese trabajo. A mí es bastante stretch. El cuerpazo se te nota así como es. Precioso. Me gusta mucho este detalle en los pantalones que ellos tienen. Me encanta. Por dentro es bastante calientito, pues por la época. Y yo me lo voy a medir todos esos pantalones con un mismo body, pues para que ustedes puedan ver. El color está muy bonito. Y vamos a seguir abriendo paquetes funditas. Vamos a ver cuál que trae este. Este es otro marrón, pero un tanto más oscuro que el que tengo aquí. Sí, los voy a comparar, mis estrellas. Vamos a compararlo. Tengo mi montaña aquí. Ya ustedes saben. Miren, miren los marrones. Sí pueden ver. Este fue el que les mostré. Y este es el de ahora. Marrón. Este es como un chocolate y este es un cacao sin leche. Claro que sí. Miren cómo es, mis estrellas. Otra vez me sorprende. Una calidad preciosa. Este es el mismo pantalón que usé en la campaña anterior, verde, pero solo cambia el color. Es el mismo. Y ya sé que me queda espectacular porque lo pedí de la misma talla y sí, mis estrellas. Quedó lindísimo. Ese verde quedó. Les voy a dejar una fotito por aquí para que vean cómo quedó ese verde. Bellísimo. Vayan a seguirme en Instagram, mis estrellas. Y coméntenme si se lo pondrían en color verde. Como si se lo presentó estrellita. Ah, todas lo cogieron marrón y negro porque se ven más bonitos. Pero estrellita lo cogió verde para que ustedes se atrevan, para que se arriesguen, para que les guste, para que lo disfruten. Estén a la vanguardia y en tendencia que el color verde es el que más está usando. Aparte de que nos da una nueva vida. O sea, tú imaginas que seas solo neutra y que un día salgas así con ese pantalón verde y todo el mundo, ¿What? Y sí, te vas a ver fin y elegante como quieras. Solo ponte tu top negro ahí encima o blanco y ya. Miren, mis estrellas. Trae bolsillo en la parte de atrás. En el frente no trae bolsillo. Estos son fakes. Debo poner su correa, su bolsillo y aquí abajo ese corte que yo creo que todos los pantalones los voy a estar cogiendo así porque me encanta. Y la verdad es que necesito muchos pantalones y también necesito tops. Así que voy a buscar lo raro para mí y espero que ustedes también se motiven. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, regálame una manita hacia arriba. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación. Y espérame para un próximo video muy pronto. Mis estrellas. ¡Bye!